Por las noches, cara sucia, el angelito cumple o día, ven de rosas, por las mesas, de boliche, de vacío, si la luna brige sobre la parige, como la luna y tal, de boliche, cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga, un seis de enero, con la estrella del revés, y tres rellas gatos, roban sus zapatos, uno izquierdo, y el otro también, Chiquirín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor, Bállame con tres rosas, que duela la cuenta del hambre, que no te entendí, Chiquirín, cuando el sol ponen los pibes, delantales, de aprender, y la aprende cuando el cielo, la que daba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver, cada aurora, en la basura, que un barco, en un tajaní, Se fabrica un barilete para irse así que aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le devré dar violín. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así sangua vender mis vergüenzas en flor. Bállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Bállame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!